Hay gente muy importante aquí, de mucho peso en la sociedad y en la autoridad del Estado de Aguascalientes, donde mi hijo hizo toda su carrera profesional. Les pido por favor que no deje que este suceso se quede estancado. Los medios, los he visto, no quiero contaminarme, le he pedido a mi familia que no lo haga, pero nos hemos enterado a poder ser las personas. Es una falta de respeto a la inteligencia, no nada más de nosotros, sino yo creo que a todas las personas que se consideran con un poco de inteligencia. No es cierto lo que ellos están manejando. Y sería una vergüenza dejar a esa justicia que emita un juicio que no es correcto y que yo creo la mayoría no lo cree. Ojalá, y esto sí pueda tener eco, y algún día estas luchas, estos movimientos no se ganan de la noche a la mañana. Ojalá un día mi hijo de donde esté vea que los resultados de su lucha no fueron normales. Vamos a olvidar. Gracias. Gracias.